Por otra parte, la Fiscalía y la Policía incautan celulares, una computadora y el servidor de videovigilancia en el allanamiento a la casa del alcalde de Quito, Jorge Yunda. En la investigación por la compra de pruebas COVID-19 en el municipio, el personero reaccionó a la diligencia. Esta es la casa ubicada en Capello, a las afueras de Quito, domicilio del alcalde de la capital, Jorge Yunda, que fue allanada durante la madrugada por la Fiscalía y elementos de la Policía Nacional. Ah, bueno, pidieron ingresar, se llevaron un computador de mi hija, unos celulares míos y que busquen, no tengo nada que esconder. En total fueron cuatro celulares, una computadora y el servidor del sistema de videovigilancia de la casa del alcalde de Yunda, lo que incautaron las autoridades. He visto una rapidez para intervenir, no tengo nada que esconder. Pueden ir a mi casa, pueden pulgar en el SRI, en la super de compañías, no tengo cuentas offshore fuera del Ecuador. Desde el Consejo Cantonal, estos hechos son duramente criticados. Un año y ocho meses de una pésima gestión municipal, un sinnúmero de escándalos y hechos bochornosos. El alcalde de Quito hoy con un grillete en el tobillo y dice que eso es una presea. El allanamiento se dio como parte de las diligencias solicitadas por Fiscalía en el caso de la adquisición con supuestas irregularidades de pruebas para detección del COVID-19 durante la pandemia. El tiempo se agota para recoger pruebas, ya que la instrucción fiscal culminará este sábado. La Fiscal General del Estado esta mañana confirmó los hechos, pero no quiso dar detalles. Mientras tanto, el alcalde Yunda cumplió su agenda. Con casa llanada y grillete en el tobillo, zapateó y festejó la inauguración de una cancha deportiva en la Ciudadela México. ¡Viva equipo! Gustavo Merino, TC Televisión. ¡El pueblo!